hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar el error en windows 11 cuando la barra de tareas y el menú inicio no funciona o no responde para ello te voy a dar una solución 100% efectiva así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es darle clic derecho acá al menú inicio para abrir el administrador de tareas si a ustedes no les llega a abrir solo presionen control alt y suprimir al mismo tiempo les va a aparecer un recuadro así como lo están observando en este momento le damos donde dice más detalles luego vamos a ir archivo le damos en ejecutar nueva tarea acá vamos a escribir se md le damos a dar en aceptar luego de ello nos va a abrir esta ventana en negro la cual estamos observando en este momento y en la descripción del vídeo debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más allí los va a dejar un comando largo lo que tienen que hacer es copiar y darle clic derecho acá editar pegar y se va a aparecer este comando el cual va a permitir va a reiniciar tu computadora y va a solucionar este error de una manera muy pero muy fácil y sencilla en windows 11 bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos porque este error es muy común en este windows así que me despido de ustedes hasta luego